El año que los mayas predecían el fin del mundo, sin embargo, surge una nueva era. Y junto con ella, una nueva agrupación en la Unión Americana, con raíces 100% mexicanas. Un grupo que no conoce barreras. Un grupo que no conoce barreras. Y hoy se presentan para ti. Solo para ti. Grupo. P-5. P-5. Grupo. P-P-P-P-5. Poicy Arajo los vio nacer Con un gran talento Humildad y carisma Hacen la combinación perfecta Que los identifica en el escenario Ellos son En la batería De Tresocuista en Puebla Ricardo Ramírez En la tuba y acompañamiento De Iztapan de la Sal Estado de México Daniel Arizmendi Daniel Arizmendi Y nos vamos En las percusiones En las percusiones De Santiago Tetla Tlaxcala Víctor Mejía Víctor Mejía En las segundas percusiones De Tresocuista en Puebla Rafael Ramírez Rafael Ramírez En los teclados De Santiago Tetla Tlaxcala Pedro Mejía Pedro Mejía En la voz En la voz De la ciudad de Turango Héctor Tobar Héctor Tobar Si preparados Quedan con ustedes Quedan con ustedes El grupo que activa tus sentidos El grupo que activa tus sentidos Grupo De cinco De cinco De cinco Grupo De cinco De cinco De cinco De cinco De cinco De cinco Gracias.